Música Está sobre la playa de Caleta y el mar Que maría y acaricia tu belleza sin mar Estás entre mis brazos y me dejas besar Tu boca primorosa de color decorada El mar aquí en Caleta es más azul Y todo es como un sueño si estás tú Caleta tropical del Acapulco a la flor Aquí junto del mar florecerá nuestro amor Música El mar aquí en Caleta es más azul Y todo es como un sueño si estás tú Caleta tropical del Acapulco a la flor Aquí junto del mar florecerá nuestro amor Si estás tú Si estás tú Si estás tú Gracias a este otro tema Caleta tropical Haciendo alusión a ese gran puerto que tenemos aquí en México Haciendo proyecto Guadamata types y transporte Haciendo alusión